Al salir de una barbería en el barrio El Carmen de Valledupar, fue asesinado un hombre identificado como Luis Daniel Córdoba de 25 años, quien era estudiante de derecho y hermano de una fiscal de esta ciudad. La víctima, quien se encontraba en un local comercial, salió luego de ser llamado por un sujeto en una motocicleta con quien mantuvo una conversación e instantes después le disparó y se dio a la huida. En la carrera sexta con calle 17A del barrio El Carmen en Valledupar, fue asesinado la noche de este sábado Luis Daniel Córdoba Ruiz de 25 años de edad, estudiante de derecho en la Universidad Popular del Cesar y hermano de un fiscal de esta ciudad. Córdoba Ruiz recibió un impacto de arma de fuego en el cuello que le causó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. De acuerdo a lo manifestado por algunos testigos del hecho a las autoridades, el universitario llegó a una barbería en compañía de un menor de edad, inmediatamente salió del local luego de haber sido llamado por un hombre que lo esperaba afuera en una motocicleta. La víctima estaba dialogando con un sujeto, quien por razones que se desconocen a los pocos minutos, sacó un arma de fuego y le disparó para luego huir del lugar. Entre tanto, las personas que estaban cerca corriendo a auxiliar al joven, pero ya estaban sin signos vitales. Se desconoce si la víctima llegó al lugar acompañado del homicida. La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes investigan para establecer los móviles de este crimen y ubicar al homicida. Trascendió que la víctima registra anotaciones como indiciado por el delito de hurto en el año 2022. ¡Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.